Amigo Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo, pero desea mi suerte Espero yo algún día volver a verte, cantar junto a ti, estrechar tu mano, eras más que un amigo, eras como un hermano Artista, ese siempre fue nuestro sueño, lograrlo con su humildad y el empeño, era sueño de ese público que te mima Si decías en la tarina, es hora de bailar, el pueblo llora porque nuestro papo se fue, el cuerpo y su alma sigue conmigo Y hace el significado de la palabra amigo, eras tú, todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Sabías que todo el mundo te quería llegar tan lejos, dime quién lo diría, cuando te conocí todavía recuerdo la primera canción Si, me acuerdo, llamaste y aquí sentí la emoción, me dijiste, sal y vamos a la audición Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo, yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios te encargo a mi hermano, y a este servidor Señor dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir, dame fuerzas, porque yo te quiero sentir en mi alma Que tu presencia nunca se vaya, y como ser humano uno siempre falla Bajo amigo, te veo con Dios y hasta luego, pero nunca Dios Amigo, por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Amigo, por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Papo, papo, yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho hermano Y como eras alegría, alegría te voy a dar Esto es para ti Y aunque estés en el cielo y yo en la tierra Esto sigue siendo Pa' que goce con Santi, papo Nos vemos en el paraíso